Allá en Balsar de Vices Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre el panteón Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre el panteón Hoy que descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Hagan memoria hoy de mí no sepa Por algo siempre me han de recordar Hagan memoria hoy de mí no sepa Por algo siempre me han de recordar Que lo bailen y lo disfruten Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre el panteón Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre el panteón Hoy que el destino me lleve tan lejos Hoy que descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Hagan memoria hoy de mí no sepa Por algo siempre me han de recordar Hagan memoria hoy de mí no sepa Por algo siempre me han de recordar